Cansado de ese semáforo que se apaga y se enciende Cansado de mi vida que se enciende y se apaga Cansado de esa tarjeta inútil con la que pago Cansado de esos impuestos, tasas que me persiguen Cansado de tantas leyes que te esclavizan Cansado de un mundo sin gracia que te idiotiza Cansado de tantos médicos y de hospitales Cansado de tanta colcirga que te inmunizan ¿Y qué se hace si estás cansado? ¿Y qué se hace si estás hastiado? Te haces reverde, te independizas Sigue viviendo, no tienes prisa Cansado de tantas leyes que te inmunizan Cansado de tantas leyes que te inmunizan Cansado de mundos nuevos y virtuales Cansado de que nos atrapen en la locura Cansado porque perdimos toda ternura Cansado de tantas leyes que te inmunizan Cansado de que te digan que vives libre Cansado de que prohíban hasta la muerte Cansado de que te exploten en el trabajo Cansado de que no encuentres el buen atajo Cansado de que no encuentres el buen atajo ¿Y qué se hace si estás cansado? ¿Y qué se hace si estás hastiado? Te haces rebelde, te independizas Sigue viviendo, no tienes prisa No tienes prisa Y qué se hace si estás cansado ¿Y qué se hace si estás cansado? ¿Y qué se hace si estás hastiado? Te haces rebelde, te independizas Sigue viviendo, no tienes prisa No tienes prisa pero estás Cansado